¡Suscríbete! 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 ¿Se la recomiendas sí o no? ¡Sí! ¿Para quién va dirigida? ¿Para toda la familia? ¿Para niños? ¿Para grandes o para qué? Para grandes sí Porque ya están entrenados Pero para pequeños como yo sí Para mayores también Pero para bebés Porque tal vez Hagan más tonterías Claro, no Aumente Más tonterías Y cosas así Claro, no tendrían Criterio suficiente Para saber que eso es Nada más una caricatura ¿Verdad? Sí Un dibujo animado Bueno, diles bye 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 Además está increíble Un par de cameos Un par de apariciones especiales De otros personajes Dentro de estos cortometrajes Yo soy Groot Una característica que tiene este personaje Es que pues simplemente dice I am Groot No es como que sea una serie muda Pero todo a través de esas tres palabras Es expresado por este personaje Entonces son historias súper universales En algunos casos Prácticamente tres o cuatro de los cortometrajes No van a ser necesario Ni siquiera que lo vieras en el idioma latinoamericano O en el idioma que sea de cualquier parte del mundo Porque pues lo único que van a traducir es Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot Y es parte, si lo analizamos ya más profundamente Es parte de esa magia Es parte de ese ejercicio audiovisual Que te enseñan desde la escuela Los que se dedican a eso Te dicen Si una historia Le pones mute Le pones silencio Y se entiende Es que está bien contada visualmente Y es el caso de lo que hicieron Desde hace muchos años Con la Pantera Rosa Desde los últimos tiempos Con los Minions Que pues prácticamente No tienen diálogo Nada más que algunos sonidos Y con eso se dan a entender Entonces es una historia Bastante chida Muy cortita Te la vas a aventar O sea en un jalón Son 20 minutos en total De toda la temporada Entonces pues bueno Lamentablemente Ese sería lo malo ¿No? Que te quedas con ganas De más de Baby Groot ¿No? Este se tardaron un rato En sacarlo Y saben que es un personaje Muy muy divertido Y muy afectivo Tan se atrasaron Que bueno Groot ahorita ya es adolescente Entonces esto ya es como Pues de hace muchos años ¿No? O sea nos saca de onda Y no saben Los señores de Disney Cómo explotar esta parte Que les funcionó tan bien Con el Baby Groot Porque es súper Súper carismático Y pues ya no saben Cómo hacerle Para regresarlo a ser bebé Pero tampoco saben Si lo quieren ya hacer adulto Como lo vimos en Guardiares de la Galaxia 1 Es un relajo Es parte de las incongruencias Que existen Dentro de este multiverso De Disney Y Disney Plus Pero bueno No es necesario Haber visto absolutamente nada De cualquier otra De las películas de Marvel Tal vez Guardiares de la Galaxia 2 Como para que sepas Más o menos Por dónde va la personalidad De este enano Pero está bastante divertido Y todo lo demás Pues se entiende por sí solo No necesitas Ningún niño necesitaría ver Otras películas de Marvel Para entenderle A estos cortometrajes Pueden verlo Sin ningún problema Sin ningún otro contexto Lo raro Los créditos Pusieron a Vin Diesel En los créditos Otra vez Ya sabemos que Desde hace mucho tiempo Fue anunciado Vin Diesel Como la voz de Groot Cuando le hace I am Groot I am Groot Yo soy Groot Voz y Galut Yo soy Groot Pero pues ha sido pichada Ha sido modificada la voz Entonces pues obviamente Es una voz como de pequeñito Pero el que la dobla Es este Vin Diesel Y se dice que el mismo Hace todas las versiones Todas las versiones De cualquier idioma Y ya nada más le pichan Para que su voz Sea de más pequeño Yo soy Groot Está extrañísimo ¿No? Quien sabe cuánto Habrá cobrado Vin Diesel Por esto wey Porque o sea Literalmente Le pudieron haber puesto A cualquier actor A cualquiera De cualquier parte del mundo Y no importa Porque no vas a ver A Vin Diesel Vas a ver a Groot Porque ni siquiera Es la voz de Vin Diesel Me explico O sea No tiene nada de Vin Diesel Yo soy Groot Ajá Puede ser un mutante O uno de los cuatro Fantásticos Pum Que vaya siendo La mole Que hubo le Estaría cagado ¿No? Estaría bueno No sé Son nada más Ideas en el aire Si me hacen caso Disney Este Nada más denme crédito Gracias Yo soy Groot Y otra película Que está por estrenarse Está en cines Ahí está la fecha De estreno En específico Es el perro samurai Ahí está el trailer ¿Por qué quieres ser samurai? Vivía en un barrio peligroso Lleno de perros malos Todos siempre me molestaban El perro samurai Protagonizado en el doblaje Latinoamericano Por las voces principales De la historia Que son Carlita Díaz Carlita Jeans Carlita Pinky Promise Así es Soy Emiko Sé algunas cosas Sobre ser samurai La ternura es intensa En ella También debuta En el doblaje Juanpa Zurita ¿Hay un excusado cerca? Porque huele a Kakamucho Y el buen Faisi Tenemos que burlar Salga del mapa Envía un tweet Para convocar a las tropas Así es Ellos tres Están dentro de esta historia De un perro Pues que es samurai ¿No? Básicamente Como lo dice el nombre Y que es casi inevitable Compararlo un poquito Con la historia de Kung Fu Panda Porque de entrada En el trailer Hacen algunas referencias Han habido muchos comentarios En redes sociales Ustedes serán Los encargados De juzgar esta película Nuestro amigo Jake Jaque Mate Se lanzó A platicar con estos brothers Para que nos platicaran Más acerca de la película Esto es parte De lo que le dijeron ¿Cómo se la pasaron? Porque aparte Ayer me enteré Que entraron a la sala Que es su primera vez En el doblaje ¿Cómo se sintieron? Muy contentos La verdad Muy agradecidos Con la gente Que se dio la oportunidad De ver esta premiere Recibimos muy buenos comentarios Comentarios también Muy constructivos Que eso se agradece siempre Y bueno Para Juanpa Y para mí Es la primera vez Que hacemos doblaje Así que Pues sin duda Una experiencia diferente Una experiencia padre Aprendizaje Muy cañón Y sobre todo Bueno en mi caso Émico Que es una gatita Que tiene totalmente Que ver con mi personalidad Y pues que padre Que mi primer proyecto De doblaje Me haya identificado tanto Así que bueno Pues que te puedo decir No le puedo pedir más a la vida Estoy muy contento Saludos humanos Yo soy Émico Sé algunas cosas Sobre ser samurái La ternura es intensa en ella Que chido Guapa ¿Tú cómo te sientes? Fue Es retador Ajá Es más trabajo De lo que uno piensa Es más precisión Es esfuerzo De ciertas cosas Que uno no está acostumbrado A hacer en otras chambas Porque es muy específico El doblaje Pero al mismo tiempo Entendí por qué la gente Lo hace Y es porque es bien divertido O sea Yo me divertí Como boboque en la cabina Y la verdad es que el director Que es Héctor Gómez Gil Nos dirigió a todos muy bien Y también nos dejó Meter un poquito De nuestra cucharada Lo cual Creo que se ve traducido En la pele Cañón Cañón Porque aparte está muy ¿Cómo se puede decir? Mexicanizada la película Súper mexicana ¿Quieres decir que improvisaron algunas? O todo fue tal cual Así, vámonos O un chistecito ahí de repente Así que dijiste O sea, al final Para burlarme de eso Ser samurai Tiene que funcionar Oye, esta es la parte En la que aprendo ¿Verdad? Por cierto Seguía en número uno De taquilla Super Pets Muy bien Super Mascotas Y gracias por todos Los buenos mensajes Y todo lo que han estado Platicándome Acerca de la película Acerca de mi trabajo Se siente bien chido Es una película Que funcionó perfecto En el cine Y que la gente La abrazó Porque la neta También vale la pena Si es que no la has visto También tenemos entrevistas Con todo el elenco Y mi experiencia propia Con anecdotario De lo que hice de doblaje Lo que hizo de doblaje Dan también Entonces Ven ¿Hiciste doblaje? Si ¿Y qué te pareció? Muy bien ¿Y qué opinas De todos los niños Que le quitaste el trabajo? Los miles de niños Desempleados Que dejaste Eso es una broma Bueno, ahí lo ven Yo soy Alex Montiel Yo soy Dan Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.